Eran bastantes los problemas que tenía con mi mamá. Hace poco me fue. Me pegó cuando andaba embarazada. Cuando me echaba a la casa. Fátima Blandón, de 18 años, vive en el municipio de Río Blanco, departamento de Matagalpa. Ella fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su madre. El caso de Fátima es del conocimiento de Iliana Jarkín, su vecina, quien a su vez es defensora del Centro de Mediación Nitlapán, Río Blanco. Fuimos, nosotros en ese caso fuimos porque ella no nos buscó, pero nosotros manejamos bien y hablamos con ella y hablamos y después hablamos también con Fátima, aconsejarla también a ella y hasta que logramos llegar, que ellas llegaran a un acuerdo. Nitlapán significa tiempo de sembrar. Este centro siembra la paz, la unidad y el entendimiento entre los habitantes de Río Blanco, como el caso de Fátima y su madre a través de la mediación. Actualmente, cuenta con 30 mediadores y 30 defensores, quienes velan por el bienestar de mujeres y hombres en la comunidad. Miramos diferentes casos. Dentro de uno de esos casos está, como es la pensión alimenticia, principalmente una mamá, una ama de casa cuando está reclamando su derecho para el crecimiento de ese niño. Casos laborales, donde la persona también está reclamando su derecho, un rejuste salarial, un salario mínimo. El centro de mediación Nitlapán también contribuye a los problemas de propiedad, ya sea por daños en los cultivos, usurpación de linderos o tierras en la zona urbana o rural. Asimismo, por conflictos de deudas. La persona que viene, se acerca a un centro de mediación, tal vez no viene a poner una denuncia, un juzgado, sino que viene a tratar de que su conflicto se le sea atendido. Cuando se presenta algún conflicto, los mediadores de Nitlapán llaman a los implicados a un diálogo interno que les permita encontrar una solución satisfactorio al problema. Estos trabajos también nos coordinamos con las diferentes autoridades del municipio que están trabajando también con Nitlapán. En el año 2011 se registraron 166 solicitudes de mediación, el 55% de mujeres y el 44% de hombres. En el 2012, la cifra disminuyó a 103 solicitudes de mediación, 58% de mujeres y casi el 42% hombres. Nitlapán trabaja en conjunto con la Alcaldía de Río Blanco, el Ministerio Agropecuario y Forestal, McFord, para resolver casos de medio ambiente como contaminación de las fuentes de agua y despales. Además del papel del mediador, existe el del defensor, quien se ocupa de resolver aquellos problemas donde ya no se puede mediar porque es de orden penal. Aquí tenemos dos casos nosotros de las mujeres que fueron asesinadas y por más que nosotros hicimos marcha y todo, ellos andan libres a la vez. Si en el momento uno se desanima, pero que a la vez le da fuerza para seguir adelante porque uno dice no puede permitir que estas cosas se sigan dando. La violencia intrafamiliar es la que más está haciendo impacto en el municipio. ¿Por qué? A veces dentro de la familia hay diferentes conflictos que se dan a nivel familiar por bebidas alcohólicas, el maltrato. Los defensores y mediadores trabajan tiempo completo para atender a las personas de escasos recursos de la zona urbana y rural de Río Blanco. La Unión Europea ha apoyado este esfuerzo desde el 2010, contribuyendo a la resolución de conflictos en los habitantes de este municipio norteño. Las mujeres como que no se nos cree, porque cuando se dan los casos, como si es un hombre que pone la denuncia, como que sí es cierto. Siempre lo que hacemos, las marchas siempre protestan porque no se den, o sea, esa injusticia siempre. Y siempre hacemos los foros y lo que hacemos también las capacitaciones en orientar a mujeres. El Centro de Mediación de Río Blanco tiene como misión que en las 10 comunidades con quienes coordinan se les cumplan sus derechos a la población. Lo que yo aspiro es que las familias puedan llegar a unificarse más porque sabemos que esto es lo fundamental y sabemos que sí, Nitrapán ha venido a ayudar mucho gracias a la Unión Europea que ellos son los que han estado financiando.